Como sé que va a ser imposible que te mueras, güey, ya me resigné a ser un cucarachadrón. Podría dejar que me maten. ¡A cabrón! ¡No mames! Se están dejando caer bien culero, güey, desde el segundo piso. ¿Quieres que me suicide para que aparezcas? Sí, vete para acá, güey, en la cocina, güey. A ver. Me voy, te voy siguiendo. Aquí, zombie. Entonces, dejo que me coman. Ajá. Comida para que tracen, güey. Tienes que dejarme morir, güey, eh. Ah, sí, sí, pero... ¡Ahí está, pues, güey! ¡Ah, mira! ¡Camper, Z carta! ¡Ah, y ahora resulta! ¡Ahora resulta que soy un pinche camper! ¡Ahora resulta! ¡Ah, güey! ¡Qué camper, güey! Mira, cover fire, güey, yo te cubrí más veces, güey. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, resulta! ¡Ah, güey! ¡Estoy campeando! ¡Ah! Yo era la cucaracha más feliz, güey, hasta que me tocó un camper de compañía. Hasta que me tocó un ca... Ya.